cuántas gallinas va a matar a las cuatro gallinas a mi hija pero lo que pasa que como no es el día y no no es que es cierto anticipado pero hoy como maneja como decir que me ha ayudado tanto quien más quien más lina pascasio ana rodríguez molivias trabajar pero yo voy a tener buena amistad porque se pierde un mes pero gano como dos o tres que te quiere que hay que romántico tenerlo por seguro que el 29 aquí va a estar eso no importa como tiene que tiene más contacto con ella pero que él sabe perfectamente la fecha que va a venir como para él como le explico a él vuela vuela antes la pintaba se unieron a dos se juntaron es un helicóptero y ahí estuvo pvc o de botones es que yo ahora va a ser más moderno incluso me dijo ella que a usted le iba a decir que se me daba permiso a mí porque dice que yo no la quería me dijo que a paul bien lo fui a recoger y yo le digo no fuiste a los llores fuimos toda la plaga qué bonito que un dinero fuimos porque la fuimos acompañando a ella ajá no, pero nosotros no vamos a ir nadie a la plaga la primera vez fui con pululo no, antes no manejaba, ahora sí ya manejaba no, no, no pero era inexperta ahora sos toda una experta para atraerla vamos a dejar a Sandra la de enero muerto sí, no tal yo iba a preguntar ¿estás cocinando o qué? no ¿qué tiene que ver hija? estamos hablando de amigos estamos hablando de amigos hija ¿qué tiene que ver cocinando? porque si hablan de tu amiga entonces entonces ay, por experiencia lo dice ella ay entonces yo la voy a recoger si usted me da el carro gratis pues la Sandra tanto que ha hecho por ella ni que la quiere pagar el carro ah, vamos a hacer un trato aquí con el que también pues si va así que no soy solo yo el paga, el paga, el paga, el paga el carro en el club nuevo lo puedo pagar a la camarón va 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 eso yo la voy a recoger y vos vamos a dejarlo la verdad que le quiere pagar y pues si, pues si como ¿voy? ¿cómo, voyos? como dijo enano cuando le decía lleva a mi Puerto Vallarta yo te voy a llevar y ella va a ir a a a a a a a amarteles ¿cómo que? ¿cómo que él me iba a llevar pagando todo? yo iba a pagar todo obviamente no vaya una amistad entonces usted recibe a cualquiera de ellas y hasta le doy el cuarto y están armados amigas de visita de visita pero miren si es una amiga si bien importante y la invita en su cuarto a dormir juntas a menos que esté muy frío y no le guste el frío la otra así no porque cuando yo me enfermé la hueva dejó de dormir en la cama y ella durmía en el suelo allí en una cobijita mientras yo estaba en la cama a la amiga que te pudiera dejar la barra y no que también te había dejado tirado solito le toca irse hasta la barra caminando al pobre me la vez y la vez y llegó hasta 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 el 6 le dijo aquí te dejo camarada y tengo que dormir porque son las doce y media le digo hay pero como aceite vienen a estar es bueno y si no ni modo le dijo y se fue hay pero hay para que no se sienta porque ahí se va a quedar el diablo ajá 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 eso eso he notado yo de que la moto la negra la roja esperándola iba adelante quien te dijo la rojita y ya no acaso está nueva también alejandra y porque a la mía le mente la pregunta la pregunta la pregunta del millón porque la tuya la cuidado no me quiso traer no me digas que no me digas que va con tu bautas también bovichas en la igual no está bien no papá felicidades de presidencia y lo que me dijo no no te puedo llevar porque está nueva no es ni tuya jugada a traerle metemos 5 aquí para que vea esta forma más rápido es la hermana de la chiquilla y yo entonces vino y dijo no le dijo ya no se puede dijo camarón que no se puede subir aquí me animando porque yo cuando yo cuando he dicho eso por eso entonces yo le dije vos estás loco niño lo estás inventando porque camarón siempre ha dicho que eso es lo que me le importa y después me dijo después me dijo no es que yo tengo miedo a agotarte y el hijo de calleja y el otro suscriptor ganaban tres gordos conmigo cuatro gordos y también imagínese le metemos como 20 el carrito ese y adónde quedó fregado a ver no hablar con él ni sena disfruta la vida hola no pero yo creo que no estaba porque hoy me llegó un correo de que apenas oye estaba lista ya no o sea que ahora te dijo que iba a venir ajá pues si como se supone que iba a venir ayer pero no te dijo que siga ahora no no me dijo solo está bien me dijo ah vaya pregúntale y si no viene mañana vamos a mañana cocinando cocinando mañana uuuu 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 no mañana ahorita está bien curadita la si está bien no me dijo uuuu 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 con la cocinada mire que la mexicana nunca vino con su horchata usted cuando la mexicana ha venido aquí a la presa darle comida a los niños y como aquí estaba con ya si voy a dejarle comida los camaroncitos me todo por amor a andar con el carrito a los bichitos a los niños los 45 perros que mantienen aquí vengan a dar comida hasta aquí en la aplicación y la alejandra ni la ley